Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Luego de dar lectura a la iniciativa de ley de protección integral al ejercicio del periodismo en el estado de Michoacán Presentada por periodistas Diputados michoacanos la turnaron a las comisiones de seguridad pública, protección civil y justicia Para su análisis y discusión Lo que corresponde a nosotros ahora es darle trámite, se turnan a comisiones Y ahí se tendrá que enriquecer, analizar, desglosar Y bueno, pues finalmente dictaminar Para poder hacerlo ley Los periodistas confían en que la ley que está conformada por 19 capítulos y 66 artículos sea aprobada a la brevedad Vamos a esperar a ver si nos convocan las comisiones Estas tres comisiones Y ver si podemos participar en el debate Queremos participarlo porque queremos defender el contenido desde el punto de vista de que somos los beneficiados Del total de los diputados, casi la mitad suscribió la iniciativa Es decir, avalan que se apruebe la iniciativa como fue presentada por los periodistas Para Quasar TV, Fátima Miranda Gracias por ver el video Gracias por ver el video